Con factores de riesgo y peligrosidad como argumento, el gobierno de Jalisco determinó trasladar a José Manuel S. o mejor conocido como Manu Vaquita, vinculado a proceso por encubrimiento y homicidio en agravio del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Fue vía aérea, lo pasaron del Centro Integral de Justicia Regional, se injure de Puerto Vallarta al reclusorio metropolitano en Puente Grande. El gobierno Jalisco, en un escueto informe de dos párrafos, se concretó a señalar que el traslado fue con base en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Federal. Dicho artículo 52, relacionado al tema de excepción al traslado voluntario, destaca que la autoridad penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las 24 horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos. Primero, en casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad. Segundo, en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad. Y tercero, en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Manu Vaquita, quien fue asocio y exgerente del bar Distrito 5, donde fue el asesinato, fue detenido el 9 de abril en la Ciudad de México, donde estaba oculto. Se cumplimentaron en su contra dos órdenes de aprehensión. Luego, el sábado 16 de abril, fue vinculado a proceso y hasta ahora solo había trascendido que era por desarrollar conductas tendientes a borrar evidencias y encubrir la responsabilidad de los asesinos sin dar más detalles. Sin embargo, el miércoles pasado, el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, dio más detalles y estableció que además de los videos y conexiones que saltan a la luz pública en las redes sociales de Manu Vaquita, con personalidades como Roberto Palazuelo, Saúl Canelo Álvarez, Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, el gobernador Enrique Alfaro, Alejandro Fernández y Fer de Maná, también se reunía con gentes del cártel Jalisco Nueva Generación. El funcionario federal habló incluso de las reuniones previas al crimen entre José Manuel N., con quien fue identificado como Saúl N., alias Enchopa, integrante de la delincuencia organizada que opera en Puerto Vallarta. Esto, cerca de una farmacia ubicada a unos metros del bar Distrito 5. Escuchemos. Esto fue el 18 de diciembre a las 1.21 horas del día de la fecha. Fue una agresión en el bar, donde se encontraba el exgobernador acompañado de dos personas. Fue un seguimiento pormenorizado que permitió ubicar cómo esta persona, José N., se reunió con un líder criminal vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Después se reúnen estos criminales en una farmacia cercana al lugar del evento. Después se da el homicidio, una balacera afuera del bar y inmediatamente después dan órdenes de alterar la escena del crimen, que todo está documentado con un video que se puede recuperar a partir de una inspección ministerial. Siguen todavía buscándose a los dos autores materiales del hecho. Manu Vaquita fue trasladado hasta este día en helicóptero de Puerto Vallarta al penal de Puente Grande, donde a las 17.30 horas ingresó oficialmente y desde donde ahora seguramente enfrentará todo su proceso. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.